Por más tecnologías e innovación que desarrollemos, lo que se requiere es proteger seres humanos. Soy el Sargento Viceprimero Mario Antonio Cortés Belandia y esta es mi historia. En la ciudad de Cali, en una operación urbana, fui impactado por el enemigo. En el momento en que fui impactado, recuerdo que a mis compañeros, con la preocupación, les miraba sus rostros y la preocupación de salvarme la vida, pasé a una sala de cuidados intensivos. Cuando desperté, no podía hablar, no podía escribir, pero lo único que sí pensaba a todo momento era que no podía partir porque tenía una hija muy pequeña, Paula Valentina Cortés. En ese tiempo mi hija tenía cuatro años de edad y era mi única hija. Y tenía muchas cosas que me había propuesto en que tenía que verla crecer y no quería irme de este mundo sin darme cuenta de eso. Dos meses después salí trasladado aquí a la ciudad de Bogotá, a la recuperación en el batallón de sanidad y me puse a averiguar, a mirar, a preguntar cómo podríamos aportarle algo a nuestra institución para que nosotros no seamos tan vulnerables en cualquier desplazamiento. Tomé contacto con un cabo segundo, Arias Delgado William, tenía mucho conocimiento sobre vehículos y empezamos a interactuar por celular, a intercambiar conocimientos. Seis meses después nos reunimos aquí en la ciudad de Bogotá, hicimos un estudio, y se lo presentamos a los altos mandos. Después de 24 meses pudimos dar con el primer prototipo de ese vehículo y lo mandamos a pruebas a la Brigada 18 Narauca, en el cual ese vehículo duró siete años, todos los días en movimiento, pero gracias a Dios es un carro muy querido por la tropa en el departamento de Arauca porque los soldados se sienten más seguros. En el año 2018 se retomó, a ver si podíamos hacer un segundo prototipo que se llamó Titán. Ese vehículo tiene unas características especiales. El año pasado ya se pudieron patentar cuatro y estamos en el desarrollo de más vehículos para que el Ejército Nacional pueda tenerlo en todas sus brigadas. Y se están realizando vehículos ya en masa. Ya se le hicieron las pruebas con el Grupo Marte del Ejército Nacional en el Fuerte Militar de Tolemaida. Hemos desarrollado muchas mejoras en las cuales se requieren para que un soldado vaya concentrado en su misión. Lo más importante es, por más tecnología e innovación que haya en el Ejército, que se desarrolle en él, lo más importante es salvar las vidas de nuestros hombres. La idea que se requiere es que por el medio de este blindaje ellos se sientan seguros de poder volver a casa. Porque no es un vehículo blindado, sino es una familia lo que está detrás de nosotros. No es el militar, sino es un ser humano. Paula Valentina Cortés, que tenía cuatro años de edad, fue mi motor. Fue el motivo del cual ella me inspiró para dejarle un aporte grande a nuestra querida institución. Detrás de nosotros, en el caso mío, tengo una madre, tengo dos hijos, que a diario salgo a trabajar y no hallo la hora de estar compartiendo con ellos. Porque en el Ejército Nacional somos una gran familia. Soy el sargento viceprimero Mario Antonio Cortés Belandia y esta es mi historia. Y esta es mi historia.